La identificación del paciente celíaco se hace básicamente por la sospecha clínica. La enfermedad celíaca tiene una florida y amplia gama de presentación clínica. Eso significa que puede ser desde una manifestación bien clásica, con la distensión abdominal, la diarrea y la desnutrición, que se ve muchas veces en los chicos, o puede presentarse de manera oligoasintomática, es decir, con algunos síntomas que, si uno las piensa, inmediatamente uno puede sospechar la enfermedad celíaca. El diagnóstico puede ser desde chiquito, o puede ser que la enfermedad haya estado silente durante mucho tiempo de la vida y se manifieste entre la tercera y la cuarta década de vida. En mi caso, que me lo diagnosticaron ya de grande, por análisis de sangre yo no tengo síntomas, igual la enfermedad está, dice que en mi caso es un estado silente, que en muchos adultos pasa esa situación. Y bueno, sí, soy celíaca, aunque no tenga síntomas, soy celíaca. Y me cambió mucho, me cambió muchísimo, porque yo podía comer de todo y de un día para otro te dicen, tenés que cambiar tu dieta, se hace muy difícil, es una enfermedad esencialmente antisocial, porque a cualquier lugar que vas, a cualquier lugar que te invitan, siempre tenés que estar preguntando, ¿qué van a dar de comer? Generalmente siempre hay pizzas, empanadas, si vas a una reunión por la mañana, siempre hay media luna, es muy antisocial, tenés que prepararte y saber que vas a tener que ir con un tupper llevando algo si querés comer, aunque más no sea una barrita de cereales. Gracias. Gracias.